Tu izquierda, tu derecho, bueno a lo mejor tu patas Lucas irá por derecho y yo voy por el otro Ok, luego abajo, el primero que baje Eh, que bajaste hasta abajo, que tan amposa Perdón, sube, porque se cuento que va a repiñar todo Me empujó hasta abajo, nada más, cierro, pido Si, chido eh Tienes que ser rápido, ¿tienes pico de diamante? Eh, no, voy a echar el ojo acá arriba a ver si... No, no, si ¿Qué te falta? Eh, peto Ahora ya nos tenemos al estilo No, te extraño Ve, empezando la partida me cargo a una ¿En serio? Gigi, izi, 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 izi Pues vale, entonces vamos por el otro No tienes, te falta peto, toma un peto, ahí está un peto Bueno Eh, con presión si lo haces, ¿no? A ver, toma, pena por reposición Venga, yo la echo, yo la echo Otro, bueno, dale, dale, rápido, rápido Se mueren, hay que ir a apoyarlo Lo cargaron Nos cargamos acá, aquí Dale, dale, Mustard ¡Ve a morir! ¿Nos mata ahí? De hecho, sí Hay otro, en serio, en serio ¡Mustard, Mustard! Sí, 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 vete, vete, vete Manzano o algo ¿Lo mataste? Ya, ya, porción de vida ¿Lo mataste? Sí Feliz y pisi ¿Qué? Venía full ¿Dónde está nuestro team? Sí murió Sí, lo mataron Sí, nomás O sea, te traslomó en el interior la poción Perdón, es que de repente me di ahí un Pequeñito Pedazo de daño Mira, pero es que un niño pobre Toma, 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 toma Pantalones y diamante, casco y diamante Tengo pantalones y diamante Y casco Ah, así que lo mataste Voy a citarle el otro, que está allá abajo Ok Empecé a darle Atarle átomos Voy, voy, voy Mosca Venga, venga, venga Eso ¿Qué, abajo, Yoto? No Creo Mira, aquí hay un tonal de cosas Apsis que te acabo de matar Tenía peto de diamante, por cierto Hay puente, hay puente La otra isla, rápido Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Voy, voy, voy Ahí sí está Corre, corre, ven, sígueme, sígueme Follow me, follow me, follow me Dale, dale, dale Se equivocó, se equivocó Te llevo ventaja Sí Ahí otro abajo, ahí otro abajo Sí O venía acompañado de alguien Está en la otra isla, creo Sí, no Abajo no hay nadie, abajo no hay nadie Está despejado, está despejado Ya no hay nadie ¿Está en el Toad? Sí Sí, está en el Toad Está por aquí Ven, ven, ven Bueno, ¿qué tal vas, por cierto? Como falta el peto Aquí hay un peto Listo, vámonos Sigo yo A dos, vámonos Una doble Abajo de ti creo que hay alguien Me cargué una doble ¿Que hay alguien? Hice una doble Double Abajo también está conectado Abajo está conectado? Sí, con el Toad Sí, es lo que te digo, hay que ir por él Ok, ok, ok ¿Qué te dijo, camper? Sí, camper, terrible algo Estoy en el Toad, estoy en el Toad ¿Dónde estás? Tiene el Toad, tiene el Toad Aquí, aquí Está hasta arriba Sí, allá ¿Tienes pico? No ¿Para qué? Yo sí ¿Dónde está? Ya lo vi No, me está dándola A mí también Pero mucho preocupes Que él se muere ¡Eso! Sí ¿Cuántas quedan? Dos hasta allá ¿También tienes posiciones? Sí De vida instantánea Nada más Nada más Ya no tengo la intención Tenemos que bajar Hay que bajar por el centro Llegamos ¿Tú eres de mi hoyo ese? No sé, yo voy a hacer uno directo Para no errarle Yo me buggeo No, ya entré a tu hoyo Perfecto ¿Dónde estás? Ah, ya, ya ¡No manches! No, no, no ¿Cuántos colecciones te quedaron? Juntos, no Avísate, mínimo Ya, voy detrás de ti Te sigo, te sigo ¿Cuál es esa frase de De los Simpsons? ¿Cuál? Hay un canal ahí Supercampeado ¿Ya lo viste? ¡Ya lo tiré! ¡No! No, pues Campeado, campeado No estaba Suerte Nos viene siguiendo ¡Regresa, regresa, regresa, regresa! ¿Te vienen siguiendo? Nos vienen siguiendo Voy, voy, voy No te preocupes No te preocupes Y todos hermanos Ten cuidado Porque el centro Nos puede pokear Después de la pelea Les llegamos Porque De aquí a aquí Yo se muevo la cita Venga, venga, venga Ya me vieron Ya me vieron Ten cuidado Ten cuidado No están, no están, no están Tú puedes Es más, primero Por eso te voy a ir Aquí, ya maté uno Atrás, atrás, atrás Maldita, Mario Te voy a matar, te voy a matar Te voy a matar No, porque sea tu mapa Vas a ganar Venga, gato Vete, 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 vete Me caí Sí, sí, sí Venga, venga, venga ¿Qué? Eso Uff ¿Qué tal? Voy bien Muy bien Espera, espera Espérame Cúbreme Yo no soy salvadora, ¿sí? Vamos a Vamos Voy a craftear un arco Ah, tienes Madra Yo tengo arco Toma, toma, toma Eso, eso, gracias Venga Pues vamos al centro O así ¿A dónde, a dónde? Quiero agarrar un poco de ese oro Tengo una manzana ¿Tienes manzana? Sí, pero encantada No importa Es que yo quiero para hacerme la de noche Sí, aunque Con que tú tengas la de noche Pues ya la armamos Yo ataco desde lejos Y tú ¿Cuántos quedan? Quedan dos Que son los del otro lado, ¿no? Ah, y el del centro Ve, ándale, dale, dale, dale Yo te cobro, yo te cobro No, 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 no Acabo de cerrar la entrada No, casi me tira Ten cuidado Regresa un poco No, no, no Por eso te dije Viene el puente, pues ¿Cortando? Tiene mucha presión Tiene mucha presión Porque Por ahí es un team de dos Y por aquí nosotros también Oye Bien Pues Vamos a regresar Encontré una manzana Vente, ya tengo tu oro Bueno, voy por allá No, pero ¿De dónde nos conviene más A ir a atacar? A empezar a atacar Yo diría que por ahí, ¿no? Porque Bueno, es que Nos puede caer encima Toma Toma, Toma Aquí está la manzana Para caerle a la dina Pues de hecho Si nos puede caer encima Pero Toma De todos lados Estaríamos igual ¿No? Podríamos Subir Al Toad De nuevo Y desde el Toad Pero nos va a matar ¿No? No, no, no Regresa al tubo 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 Corre Yo lo vi, yo lo vi Subiste, coro Ahí voy, ahí voy, ahí voy Lo perdí, lo perdí Es aquí Te ha matado ¿A ti? No te preocupes, no te preocupes, voy, voy, voy Está muy pesado Ese cuate ¿Me sacó volando? Ha de ver mesa de encantamientos en el centro Me comí la de noche, así que De hecho no creo Que pueda Mata, ándale, tiene empuje su espada Sí, por eso me mató Pero no puedo aguantar tanto un pvp, te dije Uh, sí, genial Perfecto, voy a checar a los otros Están moviéndose hacia el centro Tienes que moverte rápido, subir Y ir hacia el centro, rápido, rápido Venga, voy Ah, te caíste, ¿verdad? Se perdió tu manzana Si, esos cuates ya están en el centro No, igual ya no te conviene llegar al centro Ya están ahí Aún me quedan Como cuatro minutos de resistencia Para el de la noche Están aquí, están revisando cofres No te preocupes, no te preocupes Todo o nada, todo o nada Ya no tienes pociones Cayendo, cúrate, cúrate, cúrate Ahí Ahí un huyo o algo así Sigue ahí, ya lo vi, ya lo vi Sigue sin verte No, es que se va a mover No, pues, yo creo que Por Dios, ¿qué es eso? Listo, oh ¿Qué hacker? ¿Él? ¿O yo? ¿Él? ¡Volando! ¿En serio? Y se comió la de noche aún así No, no se la ha de haber comido Lack, no la ha de haber dejado GG 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 Gracias por ver el video.